buenas qué tal espero que estéis teniendo un verano fantástico para mí la verdad es que el verano significa igual a trabajar mucho pero conforme se va terminando pues vuelvo a tener un poquito más de tiempo libre y el otro día en un comentario pues me preguntaron sintiendo curiosidad un poquito sobre el santana 351.6 hdi y comparándolo un poquito con el 2.0 entonces he pensado que quede mejor un vídeo para un poquito explicar las diferencias entre las dos motorizaciones de un mismo vehículo el principal cambio pues lo podéis ver delante de vosotros que es el motor 1.6 hdi este motor se eligió porque se cambiaba la normativa de emisiones de la euro 3 a la euro 4 y la particularidad de este coche es que este motor está montado de manera longitudinalmente y creo que es el único vehículo que ha montado este coche este motor perdón en dicha disposición ya que la mayoría de vehículos que yo he visto y que yo he visto están montados tanto en pello como en citroen de manera transversal relacionado al conjunto motor tenemos el radiador que es diferente al del vitara 2.0 hdi en este caso es el mismo que el del samurai turbo diesel y si nos vamos un poquito a la derecha tenemos la bomba de la dirección que la comparte con un peullo 207 tenemos el depósito del líquido del embrague hidráulico que este embrague hidráulico y no por cable como el de suzuki a la derecha arriba en la esquina tenemos el abs pero este bs es el mismo que se montarían en unidades del vital a siemens y del santana 352.0 así que el abs no cambia este abs es guapo no tiene origen suzuki y es muy similar al que podemos encontrar por ejemplo en un ibeco massive en un land rover discovery en tantos y tantos coches si nos vamos un poquito a la izquierda pues el filtro del aire sigue siendo tan de origen suzuki que lo lleva hasta en el nombre el depósito del vaso de expansión pues es de origen psa creo que lo lleva el citroen c4 no sé si si conocéis algún algún vehículo más que lo lleve no lo podéis dejar en los comentarios y vamos un poquito ahora hacia el interior a ver un poquito que que se diferencia con respecto a un vitara 2.0 el cuadro de instrumento pues para mí estéticamente una de las cosas que más me gustan de este coche se ve que el cuadro de los vitara y de los 2.0 hdi de santana era demasiado sobrio y aquí pues quisieron un poquito pues darle un toque más moderno y aparte de sobre todo de las pantallas ya que lleva cuenta kilómetros parcial y total digital y la pantalla a la derecha es una pantalla que se enciende cuando hay la avería de motor o es un reloj digital otra de las cosas y otro de los cambios tremendamente importante que tiene este coche con respecto al vitara turbodiesel pues es el cambio por fuera podemos ver unas palancas de cambio unos fuelle de palanca de cambios sobre todo en la palanca de cambio normal diferente la palanca de la reductora sigue igual la cubierta la consola sigue es diferente también del vitara 2.0 hdi ya no lleva el portamonedas y el cambio lo que tiene de particular es que la marcha atrás no está enfrentada a la quinta como en la mayoría de cambio suzuki y la marcha atrás pues está al lado de la primera este cambio es un cambio zf es un cambio que tiene origen en bmw creo que es el mismo cambio casi al 90% de un bmw serie 13 46 pero la versión de 5 velocidades y este es el mismo cambio que el que lleva que el de septiembre del 2005 el santana aníbal pues nada estas son las diferencias mecánicamente hay otras diferencias pero es un poquito más difícil de ver por ejemplo las transmisiones tanto trasera como delantera no tienen la misma la misma longitud que los que los quitará y os quería preguntar una cosa porque acabo de comprar en un en una aplicación de segunda mano unas unas alfombrillas nuevas de un de un concesionario que ha cerrado y preguntaros pues cuál queda mejor si les de si les tengo que poner las suyas o las que tenía cuando lo compré que tenían origen suzuki sin más gracias por apoyar el canal animaros a que os suscribáis porque se vienen novedades al canal vamos a intentar traer más prototipos de santana vamos a intentar traer más coches de santana vamos a intentar traer otros coches y vamos a ver si podemos llegar a los 500 suscriptores así que no olvidaré no olvidar dar like al vídeo y comentaros pues qué os parece si pensáis que está bien distribuido este este vehículo el vano motor si pensáis que es un acierto si pensáis que es un error así que nada os leemos en los comentarios y muchísimas gracias